En el caso del programa de dirección general, estaba buscando un programa concentrado en valores, en valores que son la base de todo y con un alto nivel de especialización y calidad. Es un programa muy potente, concentrado nuevamente en la base del ser humano y finalmente eso es importantísimo para desarrollar capital en las empresas. Esta base en los valores, en la trascendencia de nuestras responsabilidades, en nuestras organizaciones es fundamental. Me llevo un muy buen grupo de compañeros, aprendizaje que me va a servir para poder asumir con mejor eficiencia mi labor en el día a día y valores para toda la vida.